Las comunidades de siete territorios indígenas y la Unidad Técnica de Consulta Indígena avanzan en la conformación de las próximas cinco instancias de consulta, un mecanismo que promueve la participación de los pueblos en la discusión de políticas públicas o iniciativas del Estado que los afectan. Así lo establecen en el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas entre el 11 y 14 de noviembre pasados. La UTSI, unidad adscrita a la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, con el apoyo de la Cruz Roja, recorrió los territorios de Abrojo, Montezuma, Conte Búrica, San Antonio, el Cantón Punta Arenense de Corredores, China, Quichá, de Pérez y León y Estubo en Cotobrus. En esas zonas habitan indígenas de las etnias Nove y Cabécar. La gira permitió establecer una ruta de trabajo basada en las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19 y contemplan una serie de actividades de divulgación sobre el Mecanismo General de Consulta Indígena en diferentes comunidades y sectores de cada territorio. Con esto se pretende garantizar el derecho a la información y la participación de la población indígena previo a la conformación de su instancia territorial. En ese trabajo participaron activamente líderes y lideresas indígenas de las diferentes zonas. Para la INARRAC del Ministerio de Justicia y Paz es sumamente importante avanzar en la creación de estas instancias territoriales de consulta indígena. Así, cada pueblo indígena se podrá garantizar una forma de diálogo intercultural. Hemos avanzado en esta ocasión creando cinco instancias territoriales. No obstante, tenemos por delante la creación hasta completar 24 más. De esta manera, podrá hacer un diálogo participativo con las comunidades indígenas. Acompañar a las comunidades indígenas en la conformación de sus instancias territoriales de consulta es parte de las funciones que tiene la unidad técnica y también es parte del proceso de implementar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. Estas instancias territoriales son grupos de trabajo encargados de coordinar todos los aspectos logísticos cuando haya un proceso de consulta y tienen la función de ser articuladoras entre el pueblo indígena y la institución pública que hace las consultas. Para crearlas debe haber un proceso interno de organización del pueblo indígena para elegir a las personas designadas y debido a la diversidad que hay de condiciones y de sistemas de organización, cada territorio indígena requiere un proceso distinto, diferenciado de planificación, de diseño, de elección de las instancias. En el contexto que tenemos ahorita, pues es bastante difícil acceder a algunas zonas por las complicaciones climáticas, por las condiciones geográficas, por la lejanía, por la limitación de recursos institucionales para desplazarse y por eso es que ha sido tan importante para nosotros el apoyo de la Cruz Roja, facilitando pues el acompañamiento y también facilitando el transporte para llegar a las zonas más lejanas. Para el Ministerio de Justicia y Paz el apoyo de la Cruz Roja significa la posibilidad de mantener una cobertura más oportuna en los territorios indígenas del país, principalmente en aquellos que son más lejanos y de difícil acceso. En el caso de esta gira de trabajo en la zona sur permitió un avance significativo en la coordinación y concertación con los líderes indígenas para conformar cinco nuevas instancias territoriales en los próximos tres meses.